¡Hola Virgo! Hoy es jueves 23 de marzo de 2017 y piensa un poco más antes de emitir una opinión y no te dejes llevar a situaciones extremas en el amor ni en el dinero. Pon a funcionar tu sentido común. Este jueves sé muy reservado y discreto cuando vayas a exteriorizar tus sentimientos. No es bueno comentar tus planes con quienes son ajenos a tu círculo más íntimo. Mantén una actitud prudente y guarda tus emociones para una noche de amor. Si una relación no cristaliza cuando deseas, esto no quiere decir nada negativo ni tampoco habrás de perder esperanzas por ello. Simplemente hay que cambiar de estrategia o de forma de comportarte, pero no es ni mucho menos el fin del mundo. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, la luna favorece todo lo relacionado con tratamientos preventivos, las evaluaciones médicas y las investigaciones en cuestiones clínicas. Si tienes alguna cita pendiente con tu médico para la próxima semana, no la dilates más. En el trabajo, deberás hacer acopio de toda tu energía para enfrentar un trabajo que te desagrada. Acometelo con todo el entusiasmo posible y lo resolverás satisfactoriamente, logrando dejar atrás los malos momentos del pasado cuando te agobiaba esa tarea. Es momento de ponerte a ello, Virgo. No lo aplaces más. Y ahora, en el amor, escucha atentamente la voz de tu corazón y separa un tiempo para escribir esa carta, hacer una llamada telefónica o comunicarte con un amor ausente. Ese contacto que hagas hoy representará mucho en tu vida sentimental, presente y futura. Muchas veces nos preguntamos por qué no avanza nuestra vida o por qué la persona que queremos no se acerca más. Ella, al igual que tú, también puede estar esperando una comunicación. Por lo tanto, no hay nada de malo en que dejes atrás un poco el orgullo de Virgo y que te lances a comentarle algo que sepas que le puede gustar. El éxito hoy está en tus manos. Por lo tanto, ¿a qué estás esperando? Lánzate y triunfa. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.